Edificio Barrio Central, una nueva propuesta de Inmobilia Chile. Contempla departamentos tipo estudio, como también de uno y dos dormitorios. Un edificio full equipado con terraza de vista panorámica de la ciudad en su piso 33. Ubicado a minutos del metro Ecuador, donde también podrás encontrar supermercados, centros comerciales, espacios culturales y de recreación como el conocido Parque Quinta Normal. Un proyecto que brinda todo lo que necesitas, asegurando una inversión de calidad con eficiencia y comodidad. Edificio Barrio Central de Inmobilia Chile.